Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. En 1848, Marx y Engels concluyen el manifiesto comunista con una célebre frase. La frase lee así, trabajadores de todos los países uníos. A menudo esa frase se traduce como trabajadores del mundo, únanse, pero realmente lo que está diciendo allí es, en un reconocimiento a la existencia de países, de naciones, trabajadores de todos los países uníos. El tema, precisamente, de los países de la autodeterminación de los pueblos, es lo que nos convoca hoy para este espacio. Sí, efectivamente, Sira, compañeros usuarios y usuarias, el día de hoy vamos a estar trabajando a partir de un texto de Vladimir Ilich Lenin, es un texto que tiene como título El Derecho de las Naciones a la Autodeterminación. Es un texto escrito en 1914, alrededor de febrero a mayo, y fue publicado en distintos fascículos. Para eso, bueno, está invitado también el profesor Eduardo Rote, profesor, bienvenido, y de inmediato le damos el derecho de palabra para que nos pueda, como es habitual en nuestro programa, nos pueda dar elementos de contexto para iniciar este debate. Bueno, el problema de la autodeterminación es un problema que surge desde la época de la Revolución Francesa, y está vigente en nuestros días, totalmente vigente. Por ejemplo, el derecho del pueblo venezolano, la autodeterminación, está siendo lesionado y vulnerado por el imperio, por los Estados Unidos y por la Unión Europea. Están decididos a que Venezuela no pueda determinar su forma de gobierno y gobernar. Pero en su origen se plantearon y se siguen planteando discusiones sobre qué es lo que determina ese derecho de autodeterminación de cada pueblo, qué es la definición de lo que es un pueblo, y cómo funciona ese proceso de la autodeterminación, y en qué contexto hay que situarlo. Y generalmente la tendencia es actual, la tendencia más difundida, burguesa, es a considerarlo un problema jurídico. Está en el texto de las Naciones Unidas, y yo tengo derecho porque está en un texto y hay una ley, pero en realidad es un problema que es supra jurídico en la medida en que tiene que ver con la historia y con la economía del mundo. Un ejemplo de un caso supra jurídico. En las leyes venezolanas o en las leyes del mundo no está contemplado el derecho a asesinar a nadie. Pero si alguien me quiere esclavizar a mí y a mis hijos, yo tengo no solamente el derecho, yo tengo la obligación de matarlo. Nadie me va a hacer esclavo, yo lo mato. Y eso no está contemplado por ninguna ley. Ninguna ley puede contemplar, en la ley que sea vigente para un pueblo que está sometido a otro pueblo, es su derecho a ser libre y a independizarse. Esa es lo que pasó en Venezuela y en América Latina la independencia. Entonces hay un elemento histórico determinante en la definición de lo que es una nación, lo que es un pueblo y cómo busca su destino y realiza su destino. Luchando, porque es contra lo que le impide ese destino. Es decir, la autodeterminación surge como una afirmación en contra de lo que impide que los pueblos se gobiernen a sí mismos o las naciones se gobiernan a sí mismas y es una forma de lucha contra los imperios, contra la colonia, etc. Ahora, profe, disculpe un momentico allí, que me parece algo que es importante y es el debate que tiene Lenin con Rosa Luxemburgo en el escrito. Y es algo que es transversal en Lenin. Si uno revisa, por ejemplo, el Estado y la Revolución, Lenin deja de lado el argumento jurídico, el argumento legal, él lo deja de lado y pone, por sobre todas las cosas siempre, elemento histórico y elemento económico, digamos, afianciándose en lo que es la teoría del materialismo dialéctico, o del materialismo histórico, mejor dicho. Claro, en la historia, que como decía Marx, es la única ciencia que conocemos, todo lo demás son técnicas. Y Lenin sitúa muy bien en ese libro la autodeterminación de los pueblos y la creación, no, la afirmación de naciones independientes cuando los imperios se acaban con la Revolución Francesa, luego no empiezan a... que empiezan a surgir los Estados-Nación. El Estado-Nación, que está determinado por la exigencia de un pueblo culturalmente integrado, Lenin habla con mucha razón del idioma, y que es una de las formas necesarias para el desarrollo de la burguesía, una vez que sale del feudalismo y de los reyes. Entonces, esa estructura, que es la que va a permitir, porque tienen la misma lengua, la misma cultura, el mismo territorio, unas relaciones ágiles y funcionales, económicas, tiende a dotarse de una forma política. Y eso es lo que va a determinar el nacimiento de las naciones. Pero esas luchas son luchas que se dan en diversos contextos, que es donde está la discusión entre Lenin y Rosa Luxemburgo, la polémica sobre la parte jurídica y la parte económica e histórica de eso. Por eso que ese libro es bien interesante. Claro, la polémica de Lenin con Rosa Luxemburgo, hay muchos de Dime y Direte citan a Kautsky, citan a Bauer, etc. Pero, básicamente, los principios generales que se discuten es lo que nos interesa, porque son los que están vigentes hoy en día. El texto, básicamente, como tú dices, es una polémica con Rosa Luxemburgo. No entraremos tanto en el tema de la polémica, no es relevante, sino en las claves que Lenin nos da para entender qué es eso de la autodeterminación de los pueblos. Quería hacer como una suerte de pregunta doble. Por un lado, más o menos apuntabas que el tema de nación tiene que ver con la cuestión de cultura, lengua, etc. Que hagamos una precisión sobre lo que es una nación y una diferenciación entre lo que es un Estado y una nación, que eso es como básico y principal. Y luego, que nos adentremos ya en una cita muy bonita del texto que me parece que nos puede ayudar a organizar la discusión que dice Lenin. Negar el derecho a la autodeterminación o a la separación significa, indefectiblemente, en la práctica, apoyar los privilegios de la nación dominante. Entonces, si pudiésemos primero comenzar con eso, con entender o plantear qué es una nación, qué es un Estado, un país, un Estado-nación, y para luego entrar en esta cuestión de la dominación que se plantea claramente en el texto. Bueno, la definición de nación es concrita dentro de lo que es un ámbito geográfico y un ámbito cultural, básicamente. Por supuesto, una realidad económica, política y económica. Aunque el ámbito geográfico no está siempre determinado, porque no todas las naciones, pero en principio hay una tendencia territorial, digamos. Territorial, claro. Para que funcione económicamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como las naciones están divididas en clases, y si no estaban divididas, las clases de antes de la opción francesa se transforman en nuevas formas de clases, nuevas relaciones de clases. Hay alguien que es el propietario de la nación, alguien que utiliza la pluralidad económica y la pluralidad temporal de la nación. Son los poderosos de la tierra. Que son los dueños de la nación. De manera que se identifican con la nación, así como el burgués se identifica con la humanidad. Y la gente dice, esa nación es mi nación. Y los pueblos que se han liberado de las opresiones anteriores, o cuando nace una nueva nación, se libera de la opresión anterior, apoyan esos movimientos nacionales. ¿Qué es lo que pasa en América Latina? Vimos en América Latina la lucha de independencia. Y la lucha de independencia, como decían en Ecuador después de la batalla de Pichincha, último día del depotismo, primer día de lo mismo. En algunos países no cambió nada. En Venezuela cambió porque aquí se transformó, se destruyó la sociedad, el tejido social, y no se pudo reestructurar, además era una colonia débil, un poder hereditario, una clase dominante hereditaria. Pero en general, el problema es saber, y ahí está donde está la discusión, cuál es la parte que le toca dentro de la nación a las masas, a la mayoría, al pueblo. Ese es el problema, que es lo que entra en discusión, y lo que confunde el problema, y donde están las polémicas generalmente. Es decir, ¿qué interés puede tener un campesino polaco, o un obrero polaco, en que su país sea independiente? Claro, tiene el interés de no estar dominado por los rusos o los alemanes, que generalmente es lo que digo, se define en relación a otro. Y yo pienso que la definición de nación, que primero existen los pueblos que se van agrupando por necesidades, muchas veces por la presión exterior, que luego empiezan a formar la nación, que a lo vez forma un Estado, que forma sus instrumentos, sus ejércitos, etc., y se construye de esa manera. Pero eso no quiere decir necesariamente, que es lo que vamos a discutir, hasta qué punto el proceso de nacionalización es revolucionario en sí, dentro del punto de vista de la lucha de clases, mientras que siempre es progresista y democrático, porque lucha contra un enemigo exterior, contra un imperio, contra el que lo somete. Entonces, eso es bien interesante saber, que en muchos casos, el concepto de nación y el concepto de pueblo son diferentes, y no solo son diferentes, son antagónicos, que es una cosa que viene, pero cuando se trata de luchar por la indignidad nacional, la soberanía nacional, los pueblos todos acompañan a las clases dominantes, a los mantuanos en Venezuela, en la independencia, porque les parecía que por ahí era la solución. Bueno, yo pienso que la definición de nación que estamos manejando es la definición de nación, de estado-nación que viene después de la ruta francesa, en la que vivimos actualmente. Y estamos viendo luchas de los catalanes, de los vascos, de los gallegos, de los bretones, de los corsos, de los mapuches, de la cantidad de pueblos, de los palestinos, de los palestinos, por supuesto, de los puertorriqueños, de los puertorriqueños, en fin, toda la cantidad de pueblos que están combatiendo para liberarse de la opresión colonial o neocolonial o imperial. Entonces, en ese es el marco en que se define la discusión y el análisis del texto que vamos a trabajar. Nos quedan dos minuticos, pero me parece interesante en el texto, Lenin trabaja los planteamientos de Marx y de Engels en relación a Irlanda, ¿no? Marx y Engels tienen una posición clara en cuanto a Irlanda. De hecho, bueno, en algún momento se plantea que un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser un pueblo liberado. Quizás entraremos más adelante en esa cita con más precisión. Pero si pudiésemos hacer un pequeño acercamiento a partir de los planteamientos de Marx y Engels que lee Lenin en cuanto a la cuestión, me interesaría brevemente. Es que, justamente, lo que estamos diciendo antes, suele determinarse, suele enmarcarse la autodeterminación de un pueblo en relación a otro, es decir, en contraste a un tipo de dominación que le impide desarrollarse o que lo perjudica económica, política y socialmente. El caso de Irlanda, que es la lucha de los irlandeses, que todavía continúa en el norte de Irlanda. es una definición por contraste. Son cosas que uno no... Es como habla uno del divorcio sin hablar del matrimonio. ¿Cómo puedes hablar tú de la autodeterminación si no hablas del contexto en que se da la necesidad de autodeterminar? Si no, sería natural. Y eso es lo que a veces envenena, es tóxico para las discusiones sobre el tema con el caso de Rosa, que es que no siempre uno le parece que la autodeterminación le parece de un pueblo, de una nación sea un acto revolucionario. De hecho, siempre lo es, porque todo lo que sea contra la opresión lo es. Y la afirmación de un Estado-Nación, pero... Al menos es legítimo. Bueno, exacto. Yo creo que la legitimidad se logra a veces a tiros, porque es... Me acuerdo que son terroristas hoy y mañana son gobernantes del país. El caso de... El caso de Israel. El caso de Israel, tremendo terrorista. El caso de Mandela, que se decían se llaman terroristas y luego son gente que está en el gobierno. Que es muy importante la conformación del... La conformación, no. La ubicación del problema en el contexto del desarrollo histórico de cada caso. Claro. Eso es fundamental y allí estamos volviendo a lo que planteabas al principio del texto, al principio del programa, ¿no? Que Lenin pone básicamente la primera, en la segunda página, que este, que el problema de la autodeterminación no es un problema jurídico legal. bien, si hay una ley que, digamos, si en las Naciones Unidas hay una serie de acuerdos que en principio amparan la autodeterminación, eso es un hecho, la realidad es que las burguesías generalmente hoy día paran todo proceso de autodeterminación y en última instancia lo que cuenta es toda la historia de la construcción de un pueblo, de una nación y también, por supuesto, a lo interno cómo se gesta la lucha de clases. Por cierto, tú planteabas esta cuestión de la lucha y del opresor y del derecho del oprimido a luchar por la vía que sea necesaria en función de la emancipación, de la libertad, de la autodeterminación, lo que sea. Yo, para prepararme para el programa, también estuve leyendo un poquito a Franz Fanon, Los condenados de la tierra y Franz Fanon precisamente en el texto plantea que, dada las condiciones de colonialismo y las implicaciones de la dominación, las implicaciones psicológicas que es lo que está estudiando, que son de forma tanto sutil como explícita porque el colonialismo puede tener formas explícitas de dominación y formas sutiles de dominación que todo eso conlleva, por supuesto, a lo que él llama el síndrome del colonizado. En la ruptura de ese síndrome del colonizado, a menudo, es necesario y es legítimo la violencia revolucionaria. Eso lo plantea en el texto muy claramente Franz Fanon. Estamos en Escuela de Cuadros, estamos estudiando el derecho a la autodeterminación de los pueblos, sobre todo a partir de un texto de Lenin. Ya volvemos con más de este programa. Estamos de vuelta en su programa Escuela de Cuadros en este segundo segmento, vamos a seguir trabajando el texto que tiene por título, un texto de Vladimir Lenin que tiene por título La autodeterminación de las naciones, texto de 1914. Y a propósito de eso, hay una cita que me gustaría compartir que dice lo siguiente, es una cita de Lenin. Por consiguiente, si queremos entender lo que significa la autodeterminación de las naciones sin jugar a definiciones jurídicas ni invertir definiciones abstractas, sino examinando las condiciones históricas y económicas de los movimientos nacionales, llegaremos inevitablemente a la conclusión siguiente. Por autodeterminación de las naciones se entiende su separación estatal de las colectividades de otra nación. Se entiende la formación de un Estado nacional independiente. Y a partir de esta cita y un poco del debate que dimos en el primer segmento, me parece importante su valoración a propósito de esos, digamos, dos términos o dos categorías, que una es la autodeterminación de las naciones, que en este caso es lo que llama Lenin aquí en el texto, y por otro lado, la autodeterminación de los pueblos, que para nosotros hoy en día es mucho más común hablar de la autodeterminación de los pueblos. Ahora, porque ahí hay una cosa muy importante en lo que es el Estado de Nación y lo que son las comunidades de los pueblos. Hay un otro término que es más nuevo que es el de la autonomía, que muchas veces los pueblos que están dentro de una estructura de un Estado de Nación mayor, que son pueblos separados o en el caso de los vascos, reciben estatutos de autonomía. Se les concede una autonomía para que se autogobiernen unos más que otros. Los vascos pueden cobrar sus impuestos, los catalanes no. Que también tiene que ver con eso. El caso de los, muchas veces, el caso de los mapuchos, por ejemplo, el caso de, bueno, de tantos pueblos que no necesariamente pretenden la existencia, formarse en un Estado o nación totalmente separado, sino integrarse en una especie de confederación. Y yo creo que aquí es importante recordar que los anarquistas siempre fueron los grandes entusiastas del concepto de la confederación, que eran diversas entidades diferentes que por intereses comunes se confederan. Que por cierto, Marcianels critican fuertemente. Fuertemente eso. Pero vuelve a entrar porque esa idea de la confederación de los anarquistas es lo que hoy en día los Estados-naciones que dominan a pequeños pueblos, por ejemplo, el Estado español, el Estado español utiliza ese término no dice que es la confederación porque en España está prohibido el término en el sentido de los anarquistas. Pero se ve a sí mismo como un pueblo que tiene una confederación de pequeños pueblos dentro de él. En la Constitución española de 1812 dice las Españas. Se consideraba que había muchas de España dentro de España. Por eso que yo pienso que es verdad la autodeterminación de las naciones y la autodeterminación de los pueblos. Que hoy en día la autodeterminación de los pueblos se ha puesto más vigente en la medida en que hay una cantidad de pueblos que no llegan, no se han estructurado o no han sido nunca una nación y no se lo están planteando todavía como estructuralmente, jurídicamente, queremos ser la nación más puche con un congreno. Lo que están es reclamando el no ser oprimido, el librarse de una forma de opresión particular por la cual reclaman sus derechos como pueblo. Pero por ejemplo la Constitución chilena ni siquiera que es la de Pinochet no reconoce ni siquiera la existencia del pueblo mapuche y en Chile son un millón 700 mil, son el 10% de la población. No son reconocidos por la Constitución. Ahora, hay un caso importante, digamos, uno de tantos casos que nos mueven que es, y tú lo has mencionado, el caso de los vascos y su lucha por la autodeterminación. En ese caso, sí, o sea, los vascos están buscando, están luchando por lograr tomar las viendas políticas, económicas, culturales de su quehacer social. Y un compañero vasco, Óscar Matute, nos envía un pequeño sonido, un pequeño vídeo para que lo veamos y lo comentemos para luego continuar con el programa. Vamos a ver. Hola, soy Óscar Matute, diputado de Euskal Herria Bildu y quiero mandar desde aquí un saludo al programa Escuela de Cuadros. Se me pregunta sobre si la autodeterminación, sobre si el derecho a la autodeterminación puede ser considerado una cuestión burguesa. Y mi respuesta, la respuesta de los militantes y las militantes de Euskal Herria Bildu, la izquierda soberanista independentista vasca, es clara. No. No, porque el derecho a la autodeterminación es un derecho consagrado desde hace más de un siglo en la política internacional gracias al esfuerzo de los marxistas, gracias al esfuerzo de Lenin, gracias al esfuerzo de otros muchos marxistas que decidieron que había que dar una solución a un problema concreto que tenían en ese momento que era el de la descolonización, el de las naciones ocupadas o oprimidas por los imperios. y en ese contexto Lenin explicaba que el principio del derecho a la autodeterminación puede servir no sólo para liberar un territorio sino para liberar a la clase trabajadora, para hacer que ésta tomara las riendas de sus propias vidas a través del control directo de sus gobiernos. Por tanto, la autodeterminación tiene que ser entendida más como una vía para acceder al poder y a la capacidad de decisión de la clase trabajadora por encima de otro tipo de consideraciones. Pero diríamos más, el principio del derecho a la autodeterminación es un principio pura y simplemente democrático. Es un principio que desde la democracia llevado ya a este momento actual puede hacer más por empoderar a los y las ciudadanas por empoderar al pueblo que cualquier otro proceso. ¿Por qué? Porque rara vez un proceso de construcción nacional va disociado de los procesos de construcción social. Así como se construye país se construye sociedad y así como construye sociedad modelas los entornos o los contornos de un país. Por tanto, creemos que el derecho a la autodeterminación sirve para profundizar en el concepto ciudadano de gestación de las propias naciones. Naciones que se basen en la voluntad de formar parte de ella de sus partes y por tanto con capacidad de decisión de sus partes para modelar la nación al servicio de sus necesidades y no tanto a la idea decimonónica de imperios dinásticos que suceden o que se suceden en el poder por monarquías hereditarias. En definitiva, más democracia para poder decidirlo todo. En el Estado español, España impide a Euskal Herria, impide a Galicia, impide a Cataluña poder llevar hacia adelante sus procesos de autodeterminación. Y lo hace por una cosa muy clara. No porque crea que así va a reforzar a las burguesías respectivas de Galicia, Euskal Herria o Cataluña. Más bien al contrario, porque sabe que tiene a las burguesías de Galicia, Cataluña y Euskal Herria felizmente acogidas y cobijadas en su seno, en el del Estado español y que serían las izquierdas, que sería la clase trabajadora de los sectores populares de estos países de Galicia, Euskal Herria o Cataluña, los quienes pudieran tomar el riendo, poder tomar las riendas de estas naciones. ¿Por qué? Porque la correlación de fuerzas, porque el principio de realidad ayudaría a estos sectores populares para ser más fuertes. También es muy marxista hablar del principio de realidad. Y no se me ocurre un principio de realidad más claro que el que determina que nuestra correlación de fuerzas aquí para tumbar a nuestra propia burguesía, la burguesía vasca, por el poder que tiene la izquierda soberanista e independentista vasca que tiene Euskal Herria es mucho mayor que el que puedan ofrecer otras en el Estado español. Y en cualquier caso, es un ejercicio puramente democrático porque el Estado español nos obliga a los vascos y a las vascas y a otras naciones del Estado español a tener que aceptar una monarquía que no queremos, a tener que aceptar un régimen que no queremos, a tener que vivir bajo un modelo económico que nos debilita día a día, que nos desangra día a día en nuestros derechos y en nuestra dignidad y del que no nos permiten salir. Por todo eso, creemos que el principio del derecho a autodeterminación es un principio plenamente vigente, así lo demuestra Escocia y otras realidades y es un principio además que empodera a la ciudadanía y en unos tiempos donde la democracia se ha quedado únicamente en una palabra, en un enunciado sin contenido real ninguno, dotar a la democracia a través del ejercicio del derecho a autodeterminación de más poder de decisión para las personas es sin duda algo revolucionario. Al final se trata de decidir para poder decidirlo todo. Un saludo, Agur. Yo estoy de acuerdo con el compañero Matute camarada Vasco con una pequeña diferencia de que no necesariamente las luchas por la autodeterminación tienen en sí siempre un elemento progresista. En el caso del país Vasco sí porque en el país Vasco hay un partido nacionalista vasco que es completamente reaccionario y la izquierda versale que ha planteado que la creación de un Estado Vasco tiene que ser un Estado Socialista porque ha nacido de la lucha de clases del pueblo Vasco cosa que no pasa en Cataluña y entonces en eso si yo digo en el caso del país Vasco sí pero no necesariamente lo que no quiere decir que no reconozcamos el derecho de los pueblos los tejanos en Texas en Estados Unidos mucha gente reclama que Texas tiene que volver a ser como era originalmente un Estado soberano pero lo que lo reclaman son la gente de la extrema derecha del Estado pero tú no puedes negarle a los tejanos el derecho si quieren ser independientes es una cosa bien compleja depende de qué parte de cuál es porque aquí no estamos nosotros analizando como marxistas analizando fríamente como si fuéramos objetivos no tenemos nuestro corazoncito tenemos nuestra intención tenemos una intención política de clase y la intención política de clase es la que nos hace nos hace difícil aceptar la creación de Estados Naciones reaccionarios y eso tiene que ver con lo que tú decías no solamente con un hecho político sino con un hecho cultural que es lo de Fanon y aquí yo quisiera y el caso de los Vasco por ejemplo una de las cosas que ha determinado al que ha determinado que el Estado español le aplicó a los Vasco fue la negación de su lengua cuando Franco llega lo primero que hacen es decirle mire las lápidas del cementerio que están escritas en Caldún en idioma vasco tienen que ser puestas en español las lápidas de los abuelos había que arrancarla y poner una nueva les negaron la lengua lengua de perro bueno a Gaudí el famoso el famoso arquitecto lo detuvieron en Cataluña porque estaba hablando vasco cuando eran 72 años porque estaba hablando catalán perdón esas reivindicaciones culturales que se vio en África con el nacimiento de todas las naciones soberanas que se liberaron de los imperios europeos que después de un tiempo se dieron cuenta que estaban políticamente independientes habían creado una nación pero culturalmente estaban sometidos todavía a Europa ahora también es cierto que en la lucha por la autodeterminación digamos que un pueblo que es dominado por otra nación un pueblo que es dominado por otra nación difícilmente puede luchar por el socialismo bajo esa condición de dominación entonces si bien no hay una línea recta desde la independencia hacia el socialismo no se puede una nación no puede lograr la construcción de un de socialismo siendo dominada siendo una nación dominada eso yo creo que está claro una verdad de perogruyo pero es importante reconocerlo que en ese contexto en el contexto de las naciones que hoy día todavía están dominadas por otras naciones el caso del estado español que llamamos una cárcel de pueblos Estados Unidos que tiene sus colonias Francia que tiene sus colonias en el Caribe que por cierto nadie las reconoce como colonias pero en realidad hay colonias francesas en el Caribe en fin hay una multiplicidad de colonias hoy día el mundo colonial no ha desaparecido en absoluto Marruecos Marruecos exactamente con el Sahara y en esos procesos el caso del Sahara por ejemplo hay un proceso por la autodeterminación de ese pueblo que va mano a mano en algunos casos con un proyecto por el socialismo y en otros no al final lo que es cierto es que bajo la dominación de Marruecos es absolutamente imposible la construcción de socialismo que el Sahara independiente vaya a caminar hacia el socialismo bueno no lo sabemos pero es un paso necesario si en algún momento se va a plantear ese objetivo Sí, profesor hay un elemento que me parece bastante importante porque son los argumentos de las clases dominantes en contra de estos esfuerzos de autodeterminación de los pueblos y de estas naciones y que muchas veces se acusa de separatistas entonces me parece importante también su valoración a propósito de esto porque por lo general lo que hacen ellos son esos movimientos reaccionarios de derecha Claro porque la diferencia entre la autodeterminación de un pueblo y el separatismo es que el separatismo se practica dentro de un estado o nación por un sector que no tiene ningún tipo de identidad personal diferente al otro sino interés económico o por influencia exterior el caso de Bolivia con la media luna boliviana o la media luna venezolana que algunos pretendían hacer con Táchira Apure y Zulia que son simplemente o manipulados por el extranjero por el extranjero como muchas veces pasa como el caso de Panamá que fue el canal que hizo no el Panamá que hizo un canal el canal hizo Panamá los Estados Unidos apenas la burguesía panameña proamericana se declaró independiente los Estados Unidos no la reconocieron uno de los reconocimientos más rápido bueno el más rápido es el de Guaidó que fue reconocido 30 minutos 20 minutos después que se proclamó lo reconocieron en la Casa Blanca un récord me asombré y qué rápido bueno pero el separatismo no el separatismo es una cosa que no que no corresponde a la expresión de un pueblo con una cultura y una lengua una estructura y una historia separada que de repente por razones político-económicas X quiere separarse de la misma unidad en la que forma parte eso es una cosa diferente cuando hablamos de autodeterminación es de un pueblo que tiene razones culturales de lengua etcétera de historia separada al conglomerado en la cual forma parte esto es bien bien importante ahora sobre si van si las autodeterminaciones van al socialismo o no van al socialismo yo sinceramente te voy a decir hay una serie de socialismo por ahí regados en el mundo y de estados socialistas que no son tal entonces uno para mí lo que se debe determinar un marxista es saber quién es el verdadero dueño de los medios de producción por supuesto cómo se maneja el quién es que maneja los medios de producción y qué es lo que puede manejar la economía esa no es una cosa que sí o no es progresivo determinante poder popular comuna todo eso pero esa tendencia es lo que te va a decir si esa es una independencia que va hacia el socialismo o no de hecho para cerrar el segmento yo quería leer una cita de nuevo de Fanon en este caso y dice la independencia no es una palabra que deba exhortizarse sino una condición indispensable para la existencia de hombres y mujeres realmente liberados es decir dueños de todos los medios materiales que hacen posible la transformación radical de la sociedad allí está uniendo el proyecto de autodeterminación digamos como nación con el proyecto de autodeterminación de la clase con el concepto de lo que podríamos llamar hoy día soberanía popular transformación radical una transformación radical allí entonces Fanon claramente está viendo estos dos procesos de forma simultánea en función de la revolución que claro en los casos de las revoluciones de la revolución de Argelia por ejemplo hay unos avances en lo social indudablemente cuando se independiza de Francia pero no se logra realmente construir una patria socialista sin duda alguna digamos que allí en esos planteamientos de Fanon digamos que engloban ese gran objetivo en cuanto a la autodeterminación popular y la soberanía en términos de clase estamos en escuela de cuadros estamos estudiando el tema de la autodeterminación de las naciones de los pueblos y sobre eso que acabas de decir yo quisiera acotar que no se trata de la autonomía de la determinación para que un pueblo o una nación autogestione lo existente incluso mejor que el sino que se trata de la gestión de la autogestión de la transformación radical permanente de lo que existe es decir son dos cosas diferentes cuando tú se crea una una se determina la existencia de un estado de una nación que no tiene ninguna propuesta radical de transformación claro que al interior siempre las hay pero cuando no está explícitamente dicho nosotros vamos a transformar esto en un estado diferente bueno es simplemente un poco de lo mismo aunque bueno Fanon dice hombres y mujeres realmente libres yo no considero que un hombre o una mujer pueda ser realmente libre si no es libre de la explotación también fíjate lo siguiente en África los países del África se dieron cuenta después que se habían liberado con guerra de liberación bueno todos se dieron cuenta en África que ellos estaban dominados culturalmente bueno qué pasa aquí y le pidieron la UNESCO le dijeron mira UNESCO cómo es este problema somos económicos y políticamente independientes pero culturalmente no qué pasa con los medios y la UNESCO hizo un informe que es el informe McBride un un irlandés muy serio un hombre con una cantidad de de cualidades hijo de revolucionarios fusilados etcétera y McBride hizo un informe tomó dos años y cuando presentó el informe efectivamente diciendo que la neocolonización por los medios lo que hoy vemos y sabemos era efectiva y tal Estados Unidos en Inglaterra dijeron que si se leía se aceptaba ese informe se salía del UNESCO y cómo sería que en Inglaterra y Estados Unidos se salieron del UNESCO en protesta por el informe porque efectivamente no se habían liberado políticamente y en alguna manera económicamente pero culturalmente se habían dominado que es un caso que lo vemos todos los días en digamos que retomando un poquito los elementos que trabajábamos antes claramente lo que está atravesando esta discusión es que primero es un derecho de las naciones de organizarse a sí mismas pero aquí lo que nos ubica lo que nos convoca de alguna forma es una perspectiva claramente definida en cuanto a la organización política económica social de un pueblo la organización no dominada ni en función del capital ni en función de una nación por otra entonces eso nos lleva a digamos poder ubicarnos en relación a los diferentes contextos históricos y a ubicarnos siempre del lado de esa autodeterminación pero también a entender que a lo interno de las luchas por la autodeterminación siempre van a haber posiblemente siempre van a haber fuerzas a lo interno si pudiésemos hablar diferentes fuerzas a lo interno el caso de Vasco es precisamente diferente porque dado la intensidad de la lucha dado digamos toda la organización de la lucha de ETA eso hace que absolutamente toda la burguesía vasca se defina en contra de la independencia dada la intensidad en términos no solamente militares pero sobre todo en términos políticos porque allí ETA plantea que este es un proyecto de liberación nacional social económica cultural en todos los ámbitos si pudiésemos hablar un poquito sobre estos elementos es que bueno esa es la dinámica interna que hay en todos los procesos en todas las naciones en todos los procesos que es diferente del País Vasco en Cataluña pero podemos ponerlo en Venezuela aquí para que sea más comprensible nosotros somos una nación independiente y soberana mañana hay elecciones y gana un partido no sé gastronómico gana las elecciones un partido X bueno ese es un proceso en el que ese país ni siendo la derecha la que gana la izquierda tiene ninguna nación fuera de Venezuela el derecho puede darse el derecho de intervenir y hacer injerencia dentro del proceso sea de derecha o de izquierda ahora los que estamos adentro si tenemos toda la lucha de clase para luchar contra eso pero quiero decir nadie puede no se puede aceptar ningún tipo de intervención y se debe reivindicar siempre el derecho de los pueblos y las naciones a no ser oprimidos a no ser oprimidos por ningún otro estado por ningún grupo de estados ni por la NATO ni por Europa ni por nada pero vemos lo contrario estamos siendo sometidos no solamente nosotros muchos países a una especie de bombardeo generalizado de medios y todo porque quieren imponernos su manera de ser una nación ahora básicamente lo que determina eso es qué es lo que ellos sienten los países dominantes los imperios las potencias qué es lo que ellos sienten el peligro económico la molestia económica que hay ahí o el peligro social el peligro de la revolución yo hay una cosa que dijo este señor Abrams que yo lo leí y me pareció que era falso porque era tan evidente que dije no puede ser que declaraba decía pero miren en Venezuela cómo es posible que haya 3 millones de viviendas y que no estuvo ahí la empresa privada eso es una amenaza para los Estados Unidos no una amenaza militar una amenaza social y tiene todo el derecho de saber y verdad tiene razón por eso me pareció no puede ser que sea verdad tanta belleza diciendo eso porque efectivamente el problema que Venezuela no es un problema del petróleo como mucha gente cree es el problema del mal ejemplo que da en la manera en que porque se está autodeterminando en una dirección que niega la forma tradicional de todo de haberse manejado este mundo es decir es una revolución más o menos más chiquita más grande más izquierda más radical como hay en Bolivia y pueden retroceder como el caso que pasó en Ecuador pero es eso la riqueza lo vivo dentro del problema de autodeterminación es la medida en que permiten un desarrollo radical es decir humano social de la nación bueno y por eso creo yo también que a propósito de lo que está comentando el iniciar con el manifiesto comunista y con el final del manifiesto comunista en el cual se hace el llamado de todos los países los trabajadores de todos los países unidos ciertamente está más vigente que nunca y precisamente creo yo que ese es el temor más grande que tiene el imperio norteamericano y el imperialismo como fuerza de dominación y es esa revolución social que pudiese darse a partir de ese conjunto de contradicciones que están dentro del conjunto de los pueblos entonces yo no quisiera perder la oportunidad aquí de decir primero que fueron las luchas de Navarra del pueblo navarro contra los franceses y contra los españoles del reino de Navarra y del pueblo navarro con su bandera roja de los requetes la bandera roja lo que determinó a Marx y a la gente de la primera internacional para adoptar la bandera roja como el símbolo de la primera internacional y de la revolución la bandera roja viene de Navarra de un pueblo que usted va por lo determinado y allí lo estamos encontrando en nuestras cuestiones que son fundamentales ese derecho a la autodeterminación y el internacionalismo un pueblo que está luchando por la autodeterminación difícilmente puede concretar un ejercicio absoluto internacionalista y sin embargo por ejemplo los pueblos que luchan por su emancipación por su independencia son tremendamente solidarios allí tenemos una suerte de vuelta dialéctica en las luchas y para un corte más transversal también quiero decir que la frase proletario de todos los países unidos trabajador de todos los países unidos no es de Marx Marx la toma de Flora Tristán Flora Tristán feminista y revolucionaria una mujer maravillosa que además decía proletario de todos los países unidos sin distinción de género porque para ella era muy importante eso pero esas dos cosas que la bandera y eso que fíjate que es curioso como a veces luchas en el caso de la lucha feminista o en el caso de la lucha del pueblo navarro una lucha de autodeterminación de un pueblo se entrecruzan y se van tejiendo toda la red que conforma el proceso de revolución mundial en el cual al cual asistimos en el cual somos testigos y somos parte en el segmento anterior yo planteaba una cita de Marx una cita que se hace que a menudo se cita que es una nación no puede ser libre si a su vez continúa oprimiendo a otras naciones y yo creo que eso es importante también porque esa cita en realidad se cita como Marx pero en realidad fue Dionisio el Inca Yupanqui en las cortes de Cádiz que plantea eso es muy interesante un peruano plantea en las cortes de Cádiz que una nación que oprima a otra nación no puede ser libre y de allí lo toman Marx y Engels y lo utilizan lo trabajan a fondo sobre todo en la cuestión del derecho a la independencia de los pueblos en general y de Irlanda en concreto entonces allí tenemos otro caso bonito quiero hacer una nota sobre eso que es que en la revolución del 74 en Portugal la llamada revolución de los claveles que fue una revolución bien interesante muy radical en todos los cuarteles que la gente entrevistaría en todos los cuarteles estaba escrito en las paredes había grandes grafitis hecho por el cuartel que decía no puede ser libre un pueblo que oprime a otro pueblo interesante esas eran dos frases que están dentro y la otra frase era una de Brecht que dice desorden es cuando todo está fuera de su sitio orden es cuando fuera de su sitio no hay nada pero esa de un pueblo que oprime a otro pueblo estaba en todos los cuarteles del movimiento de la fuerza armada en Portugal en el 74 el 75 porque claro estaban descolonizando claro claro sí claro o sea todo el proceso de descolonización es fundamental y claro ellos estaban rompiendo precisamente y es importante reconocer que ya que ya estamos concluyendo que hay una multiplicidad de pueblos que todavía están luchando por su autodeterminación y que hay otros pueblos que recibieron su autodeterminación muy recientemente o sea Trinidad y Tobago nuestro vecino en el 70 y algo es que se convierte en un país independiente entonces Guiana exacto y bueno toda esta cuestión de la colonización que trabaja a fondo François me parece que es importante porque él también reconoce pues eso que el hombre nuevo no puede surgir ni en naciones dominadas ni en naciones que son dominantes y bueno ya para ir concluyendo sobre el internacionalismo que yo sé que es algo que te convoca Carlos si a propósito a propósito de esto me parece que este es un tema que está sumamente vigente y a propósito de eso tenemos el conjunto de brigadas de solidaridad que se desarrollan incluso con el propio pueblo venezolano que está resistiendo dignamente una lucha feroz y bueno ahí está el pueblo vasco el pueblo de Cataluña recientemente también incluso el pueblo Saharaui que ahí se da también un caso particular que es que ellos no tienen ni siquiera territorio o sea un pueblo ahí se da la autodeterminación de los pueblos no tienen un espacio territorial porque fueron despojados de ese espacio y me parece a mí que este tema así como fue vital dar ese debate para Marx en su momento para Engels en su momento para Lenin y Rosa Luxemburgo en su momento para nosotros también hoy es un tema de vital discusión y de vital debate bueno pues gracias muchas gracias Eduardo por estar aquí con nosotros no sé si tienes alguna cuestión última para plantear no quería simplemente decir eso por rematar que la autodeterminación de los pueblos es no solamente el derecho de cada pueblo a hacer su destino sino una obligación para todos los demás pueblos y todos los demás hombres de la tierra para crear esa red de solidaridad que permita no solamente que los pueblos sean libres y autónomos sino que además dentro de esa autonomía y esa libertad surja la revolución social así es bueno gracias Eduardo gracias Carlos y gracias a todos los compañeros y compañeras de Vive Televisión que hacen posible este espacio Escuela de Cuadros como saben es un espacio en el que nos abocamos a estudiar para transformar nuestras realidades y los programas que grabamos aquí además de transmitirse por Vive Televisión y por Alba TV también pueden descargarse en el canal de YouTube en YouTube buscan Escuela Cuadros y podrán descargar los doscientos casi treinta programas que hemos grabado hasta el momento esos programas se cuelgan y además colgamos los textos que estudiamos todo nos quedan en el que nos en el que nos hay que nos